Desde un rincón Pues tú y yo, siendo tan diferentes Posamos la mirada en la misma bandera Y si tal vez piensas que nuestras vidas Son como dos estrellas en galaxias ajenas Sonrío en mis adentros complacido Porque sé que yo tengo esta pasión torera En el estadio, en el partido Son nuestros gritos la misma voz de guerra Y en la galeta veo tu rostro Y la esperanza parece que volviera Si algo nos enlaza eternamente Será siempre nuestra pasión torera El pollo Luciano El ministro Lecaro El rey Quijano Santísima Trida Vela por mí, vela por nosotros Termina el juego Y la barra celebra Y veo como te ríes Con un flaco cualquiera Y con desdén Poqueta y culebrera Me pasas por delante Me pasas por delante como si yo no existiera Pero yo igual sonrío satisfecho Porque en una semana el ídolo regresa Si vas con tus encantos a otra parte No importa a mí me basta Con mi pasión torera En el estadio, en el partido Son nuestros gritos La misma voz de guerra Y en la galeta veo tu rostro Y la esperanza parece que volviera Si algo nos enlaza eternamente Será siempre nuestra pasión torera ¡Gracias!